¿Qué es el síndrome nefrótico? Veamos ahora el tema del síndrome nefrótico. Veamos los dos grandes enfermedades glomerulares. El síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. Hola, glomerulonefritis. El síndrome nefrótico es una enfermedad básicamente crónica. Siempre tengan eso en cuenta. Es crónica y tiene la característica de tener una triada. Entonces lo primero que tienen que entender siempre es la triada. ¿Cuál es el criterio que define un síndrome nefrótico? El síndrome nefrótico es la pérdida, ¿no? Es la pérdida de la capacidad de control de la filtración proteica. Es decir, es un incremento de la permeabilidad a las proteínas. Y por lo tanto, definimos. Entonces tiene una triada. Definitivamente, lo más importante y lo primero es la proteinuria pesada. Tiene una proteinuria pesada. Que es una proteinuria mayor de 3.5 gramos al día, ¿no? Por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal, ¿ok? Proteinuria pesada. ¿En qué en niños, en niños, esa proteinuria va a ser de cuánto? Mayor de 40 miligramos metro cuadrado hora o mayor de 1 gramo metro cuadrado día. Esos son los dos parámetros que se utilizan en niños, ¿ok? Y entonces tenemos que la triada es esto, es la hipoalbuminemia, hipoalbuminemia, una menor de 3 gramos y edema. Pero no cualquier edema. Es un edema de hipoalbuminemia, o sea, un edema periférico, ¿no es cierto? Un edema periférico, tipo ascendente y que puede llegar a la ana, a la anasarca. Entonces acá tenemos clásico el edema que puede producir fovea o signo de godet, ¿ok? Signo de godet. Ok. Entonces tenemos esta triada clásica. ¿Por qué se produce? Entonces hay una lesión acá, definitivamente. Esto se llama la barrera de filtración. Entonces todo esto constituye la barrera de filtración, ¿ok? Barrera de filtración. Esta barrera de filtración, donde el sentido de flujo va de la sangre hacia el espacio urinario, este es el espacio urinario, tenemos nosotros acá, ¿no? Lo que es la fenestra, el endotelio, ¿no? Y tenemos acá, este es el espacio urinario, el espacio urinario. Y entonces tenemos acá fundamentalmente la célula. Esta es la célula endotelial, ¿no? Esta es la célula endotelial, esta es la célula de lo que es el epitelio, ¿no? De lo que es el epitelio visceral y este es el epitelio parietal, ¿no? Epitelio parietal. Y este es, ¿no? El espacio urinario. Entonces, el ultrafiltrado tiene que pasar. Ya aquí existe efecto glicocálix del endotelio y el grosor, que es aproximadamente 700. Tiene que pasar lo que se llama básicamente la membrana basal glomerular, que tiene tres capas, acuérdense, ¿no? La rara interna, rara externa y la lámina propia, que es al centro. Lámina propia, rara interna, rara externa. Acordarse siempre de eso. Pero formado por colágeno tipo 4, fundamentalmente. Y lo importante acá es la electronegatividad. La electronegatividad, ¿ok? Y el podocito. Este es el podocito. Estos son los podocitos donde vamos a tener básicamente los espacios, los poros. Entonces, por esta estructura tienen que contener las proteínas. Entonces, ¿dónde está el incremento de la permeabilidad? En esta estructura, en el podocito. Entonces, el podocito se puede dilatar. El podocito tiene una membrana, lo que se llama la membrana, ¿no? El diafragma. El diafragma, que es básicamente la caderina, la nefrina, ¿no? Que son proteínas altamente especializadas. Entonces, el podocito. La membrana basal son aquellos que van a contener fundamentalmente las proteínas. Entonces, la enfermedad, todo lo que afecta el podocito, todo depósito. Nosotros hacemos un depósito, ¿no? Un depósito de complejos inmunes subendotelial o subepitelial, vamos a afectar, ¿no? O subepitelial, vamos a afectar la funcionabilidad del podocito. Entonces, esto es lo que va a suceder. Acá, esta es la estructura. Podocito, el diafragma, el poro y el diafragma renal, la membrana basal glomerular con su electronegatividad son los que contienen básicamente las proteínas. Entonces, eso es lo que va a suceder, ¿no? Pérdida, y entonces esa pérdida, esa pérdida de la permeabilidad, de ese incremento de la permeabilidad, esa pérdida de la contención va a producir proteinuria mayor de 3.5 gramos. Proteinuria. ¿Qué más le va a sumar a esto? Ahora lo vamos a poner. Esta proteinuria, ¿qué va a producir? Produce hipoproteinemia. Esta hipoproteinemia, esta hipoproteinemia, obviamente, va a producir, como habíamos dicho, una hipoalbuminemia. Producirá hipoalbuminemia menor de 3 gramos. Una hipoalbuminemia que lo que va a producir es la caída de la presión hongótica. Entonces, cae la presión hongótica en el plasma y eso va a producir trasudación. Entonces, esta caída de la presión hongótica nos producirá trasudación del agua plasmática, ¿no? Trasudación. Hacia el intersticio. Entonces, habrá trasudación al intersticio y eso nos va a producir edema. Eso nos producirá edema, ¿ok? Entonces, eso a tener siempre en cuenta. Definitivamente, esta caída de la presión hongótica nos va a producir una disminución del volumen efectivo. Una disminución del volumen efectivo plasmático y, por lo tanto, eso hará que se incremente. Esto, entonces, ahí pregunta, ¿no? En el síndrome nefrótico va a haber un incremento de la actividad de alergirrenina, angiotensina, aldosterona y habrá un incremento de la actividad de ADH. Ojo. Y todo eso contribuye a una, ¿qué? Retención de agua y sodio. ¿Ok? Entonces, eso a tener en cuenta fundamentalmente, ¿no? Entonces, va a haber ADH incrementada, va a haber el general incrementado y va a haber retención de agua y sodio. Entonces, es importantísimo todos estos efectos. Entonces, vamos a entender ahí. Primera situación. Siempre acuérdense. Síndrome nefrótico, proteinuria, hipoluminemia, edema. Ok. Y vamos a tener hipoluminemia, caída de la presión hongótica, trasudación, edema. ¿Qué tipo de edema? ¿Renal? No. El edema, pregunta, es edema periférico de tipo ascendente, anasarca. Ok. Esta hipoproteinemia, obviamente que va a haber una respuesta en el hígado. Entonces, en el hígado, nosotros vamos a tener una respuesta con incremento de la producción de proteínas en el hígado. Ese incremento de la producción de proteínas, como respuesta, va a incrementar la producción de lipoproteínas. Y esa producción de lipoproteínas incrementada nos incrementará, obviamente, varias lipoproteínas, especialmente triglicéridos. Nos va a incrementar LDL. Nos va a incrementar BLDL, específicamente. Y nos va a producir, entonces, dislipidemia. Esta dislipidemia, obviamente, ¿qué nos va a producir? Nos va a producir que se escape, las lipoproteínas se escapan por la orina y nos producirá lipiduria. Entonces, hay que sumarle acá lipiduria. Entonces, a esta triada, proteinuria, hipominemia, edema, entonces le vamos a sumar también lipiduria. ¿Qué otro hallazgo tendremos? La orina. Ah, esa orina no va a ser una orina santa. Esa es una orina espumosa, obviamente, ¿no es cierto? Es una orina espumosa, con proteinuria, tres cruces o más, y con lipiduria. Esa lipiduria, ¿cómo la vemos? Como cuerpos ovales, acuérdense siempre, o como cilindros grasos. Como cilindros grasos. Entonces, esa es la característica. Entonces, ahí vean ustedes todo esto que tiene que quedar bien definido. Nosotros vamos a tener, entonces, todo este contexto del síndrome nefrótico. Son enfermedades que pueden darse por mal función podocitaria o pérdida de electronegatividad o por el depósito de complejos inmunes a nivel de la membrana basal, fundamentalmente, o subendoteliales. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso va a afectar. Entonces, las enfermedades van a, básicamente, afectan esa área. ¿Ok? Ahí, este es el área, básicamente, lo que se llama la barrera clásica de filtración. Barrera clásica de filtración. ¿Habrá algunos otros efectos? Claro que sí. ¿Qué otros efectos podemos tener en síndrome nefrótico? Recuerden que vamos a seguir perdiendo proteínas, incluso proteínas de bajo peso, como la antitrombina 3. ¿Para qué sirve la antitrombina 3? La antitrombina 3 es el sistema, ¿no? De trombolisis. Y entonces, al no haber una buena trombolisis propia, el paciente va a ser pro-coagulante y, por lo tanto, va a producir trombosis venosas profundas. La peor complicación, trombosis renal. Trombosis de venas renales, cuando hay proteinurias muy masivas, puede darse súbitamente una trombosis de venas renales en proteinurias mayores de 10 gramos, ¿no? Entonces, pero en general, todos tienen tendencia a la trombosis venosa profunda. Vamos a perder también complemento como proteínas pequeñas y inmunoglobulinas. Y esto inducirá, ¿qué? A infecciones. Y esas infecciones, típicamente, en el niño, por ejemplo, que suele, cambios mínimos, hacer asitis, peritonitis bacteriana espontánea, por ejemplo. Es una de las complicaciones más frecuentes. Además, también se puede perder, obviamente, se puede perder también, ¿no? Y factores de coagulación, puede perderse el factor de coagulación, 9, 11, 12 específicamente, y producir también trastornos de coagulación. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Entonces, ¿cómo manejamos un paciente con síndrome nefrótico? Tenemos proteinuria, tenemos un paciente que está perdiendo proteínas y poluminemia. Entonces, necesitamos, primero, disminuir la pérdida de proteínas. ¿Cómo disminuimos la pérdida de proteínas? Ojo, la pérdida de proteínas la vamos a disminuir, básicamente, disminuyendo la presión intraglomerular. Y eso lo hacemos bloqueando la angiotensina 2. Entonces, el tratamiento pasa por yecas, inhibidores de la enzima convertidora, como el captopril, enalapril o ara2, como los sartán, por ejemplo. Entonces, ¿y eso cuál es la meta? Acá, disminuir a menos de 0.5 la pérdida de proteínas. Excelente. También debemos controlar la dislipidemia. Si es que el paciente tiene un evento que va a la cronicidad, entonces le daremos también, manejaremos la dislipidemia, fundamentalmente, con estatinas. Acuérdense que los fibratos han demostrado ya no tener efecto sobre la hipertriceridemia. Por lo tanto, estatinas, básicamente. ¿Qué más haremos en el tratamiento? Si el paciente está en anazarca, recuerden que un paciente está en anazarca cuando tiene, ¿no? Tiene serocitis, tiene derrame pleural, derrame pericárdico, y cuando, no, derrame pleural, derrame asitis, y tiene generalmente, generalmente tiene edema a nivel sacro. Un paciente en anazarca puede requerir albúmina humana. Puede requerir albúmina humana para hacer, para disminuir manejo de la anazarca. Además, hay que manejar las complicaciones. Ah, ahí viene el manejo de complicaciones. ¿Cómo manejamos entonces las complicaciones? Las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? Esto no serán, esto es parte de todo el proceso. Las complicaciones serán, por ejemplo, la trombosis, ¿no? La trombosis, la infección. Una infección, como clásica, como la peritonitis bacteriana espontánea, requerirá antibióticos como cefotaxima o también la ceftriaxona. Y la trombosis, ¿no? El riesgo trombótico, el manejo con heparina, ¿no? Ojo que se usa heparina sódica cuando el paciente tiene asociado falla renal y si no, la enoxaparina. Entonces, ese es el manejo. Entonces, esto es síndrome nefrótico. ¡Suscríbete al canal!